Buenos días, amados amigos. Dice la Biblia en Romanos 16, 16, Saludados con hósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El tema de hoy es ¿Por qué leer la Biblia? Amado amigo, ¿por qué leer la Biblia? Bueno, me enseña la misma Biblia en 1 Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dos razones grandes y poderosas para leer la Biblia. Me enseña el camino de la vida eterna y la Biblia habla de Jesús quien provee de ese don maravilloso según Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Amado amigo, no existe un don más grande sobre la tierra que vivir para siempre por toda la eternidad al lado de Dios tal como lo enseña la Biblia en Salmos 84, 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escohería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amado amigo, ¿por qué leer la Biblia? Porque toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Así dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arruir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Tener a la mano una obra inspirada por el mismo Dios y leerla es motivo de gozo y un privilegio pues su autor es de origen divino. Por tanto, es una razón de peso enorme. Amado amigo, ¿por qué leer la Biblia? Debemos leerla y estudiarla porque es totalmente confiable. Porque ella no tiene cambio ni sombra de variación. Ella permanece para siempre. Conforme a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amado amigo, ¿por qué leer la Biblia? Porque ella es pan de vida. El pan físico alimenta el cuerpo hasta un momento. Y da vida al cuerpo hasta un momento. Mas el pan espiritual alimenta el alma y le da vida eterna. Tal como enseña la Biblia en Mateo, capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es vida para el hombre. Sí, amado amigo, si quieres vivir una vida plena como es la voluntad de Dios, escucha y lee la palabra de Dios. Escrita. Es más importante que comer. Amado amigo, lee la Biblia. La Biblia, busca de Dios, por medio de leerla, ella te conducirá a Cristo y a la salvación de tu alma. La Biblia enseña en Juan 14, 6. Eso es, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amado amigo, existen miles de razones para leer la Biblia, pero la más importante es que en ella está la salvación de tu alma. Lee la Biblia, busca de Dios, Cristo te ama.